El segundo colegiado nacional de la Corte Seguridad de Justicia Penal Especializada, integrado por el doctor Juan Félix Rodán Ponte, el doctor Ricardo Manrique Laure, quienes son la señora Catarina Pérez, el calante presidente de este colegio, constituidos a través de este aplicativo de Google Meet, cumpliendo con el protocolo para el inicio virtual de establecimiento por el Consejo de Justicia y el Poder Judicial, de efectos de continuar con el julgamiento del expediente 195-2022, seguido contra el señor Renor Tomás Colquehuanca Luque, con el delito de apología al terrorismo agravado en la área del Estado. La inicia ha sido registrada por este medio, el delito de debate, es el doctor Juan Félix Rodán Ponte. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la acreditación. Ministerio Público. Buenas tardes con todos. Por parte del Ministerio Público participa Joaquín Gisela Guillermo Jaramillo, que está en la Junta Provincial Penal del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Superprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, 260, noveno piso, Lima, correo electrónico jguillermo.mpfn.gov.pe, celular 9470-46669 y casilla electrónica 154702. Bien. Actor civil. Buenas tardes, señores magistrados y a los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, el abogado Renzo Caléver Bosso Donaire, con los demás datos ya registrados en las sesiones anteriores. Defensa. Muy buenas tardes, señor director de debates, de igual forma a los jueces del colegiado, a la señorita representante del Ministerio Público, al procurador, y a los presentes en esta audiencia virtual. Tenía la señora magistrada, abogado Vidal Márquez Casillas, identificado con CAP número 1459. En esta oportunidad, señora magistrada, en patrocinio del acusado, el señor Renón Tomás Falcahuán Calupe, cuyos demás datos ya habrán registrados en las audiencias anteriores. Mi patrocinado se encuentra enlazado, sin embargo, se encuentra en un lugar donde no hay mucha conectividad de internet. Si se diera el caso que mi patrocinado no va a poder conectarse, mi persona lo va a representar, señor magistrado. Muchas gracias. A usted, doctor. El señor Colquehuanca, ¿puede acreditarse? Sí, ante todo, buenas tardes con todos los que están en la sala. Bueno, mi nombre es Renón Tomás Falcahuán Caluqui, con DNI 022 96 710. Bien, gracias. Bien, el propósito de esta audiencia es llevar a cabo el acto de lectura de sentencia. La misma, tal vez lo establece la norma procesal, se lee contra los que concurran a esta audiencia, sin embargo, tenemos la concurrencia unánime de las partes, de tal manera que se va a dar lectura a la sentencia. Sin embargo, también debemos recordar que la sentencia se sostiene en un voto en mayoría. Y en ese sentido, lo que corresponde es que se lea primero el voto en mayoría y luego la lectura del voto singular. Pero lo que, al existir ya un voto en mayoría, se impone en ese sentido la sentencia. Por ello, vamos a iniciar con el voto, con la lectura de la sentencia en mayoría. Bien, en tal sentido, tratándose de que es una sentencia en mayoría, suscrita por la doctora Pérez, el presidente del colegiado y el doctor Manrique, le cedo la aposta a la doctora Pérez para que pueda usted lectura de la sentencia. Gracias. Doctor Manrique puede dar lectura de la sentencia. Bien, gracias. Buenas tardes, señores. Haciendo lugar, entonces, a la lectura de la decisión final, que en este caso nos ha convocado, voy a compartir mi pantalla porque no voy a leer en su integridad todo el texto de la sentencia. Lo que voy a hacer es explicar algunos alcances de la sentencia para que su lectura, porque ya está todo listo, para que su lectura le sea más fácil. En ese sentido, entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a... Me avisa, presidenta, si se ve la... No, doctor, todavía no comparten. La presentación. No. En este momento ya está compartiendo, doctor. Bien, gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. La sentencia, como todos saben, hay una parte de identificación o de datos, que está en la parte superior, la resolución de la número 4 del día de la fecha, la delusión de los interantes del colegiado, y empieza por una parte expositiva o por una parte que hace lugar al interrario del proceso. No, identificando el proceso, no solo datos del proceso, la identificación del procesado, en este caso, señor Colby Juan Caluque, el itinerario del proceso, pues un apretado de lo que ocupó el desarrollo del proceso, y luego la alusión a las hipótesis, una que es hipótesis discriminatoria, que mayormente asume la tesis que el Ministerio Público presenta en su acusación escrita, en el marco del artículo 356 y 497 del Código Proceso Penal, pues no nos corresponde a los jueces modificar ellos. En ese sentido, entonces, hacemos lugar también a la parte final de la acusación, en cuanto se postuló una pretensión de pena, de inhabilitación y de diambulco. Un resumen de la pretensión civil, de los alegatos de defensa, autodefensa, de los medios de prueba, de la actua sesión por sesión, durante la audiencia de juicio oral, y luego iniciamos nuestro, nuestro acusamiento. Nuestro acusamiento antes de iniciar tiene una declaración de principios que son los que orientan el proceso penal como la valoración de la prueba. Garantías sobre la valoración de la prueba, sobre el proceso, y en específico, en el fundamento segundo, hacemos lugar al marco normativo. Al marco normativo, el delito de apología al terrorismo. Iniciamos por la configuración del texto del artículo 316 del Código Proceso Penal. A partir de su vigencia, el 8 de abril de 1991, con la expresión indeterminada, que fue objeto de proceso de inconstitucionalidad, y que usaba la expresión hace apología, que no tenía contenido, y esto fue objeto de un proceso de inconstitucionalidad, pero esto siguió, esto no fue superado por el decreto legislativo 25.425, menos por el 25, la ley, o decreto ley 25.880, hasta el decreto legislativo 924, el decreto legislativo 982, y que finalmente ha sido corregido luego del proceso, de un proceso de inconstitucionalidad por la ley 36.10, donde se establece la configuración de los verbos rectores, de los actos ejecutivos que hacen de la configuración del ilícito penal. Ya no se habla de que hace publicidad, difumir y nada, sino lo que se dice es exaltar, justificar, o enaltecer. En ese entendido, entonces, a partir de esta configuración, lo que analizamos también es cómo se configuran las agravantes al delito, en el delito de apología de terrorismo. Y también hacemos un análisis en el apartado 2.2, refiriéndonos igualmente a cómo es que se estructura a partir del artículo 3.16, y el artículo 3.16 se ha incorporado por el decreto, por la ley 30.610. Y aquí hablamos de cuatro circunstancias agravantes dentro de este marco, lo explicamos dentro de un cuadrito y concluimos en que se instituye un tipo básico del delito de apología al delito, y que dentro de las... y se establecen circunstancias en cuatro niveles, tanto en el artículo 3.16 y el artículo 3.16.a. Pareciera que el artículo 3.16.a contiene un tipo penal autónomo, y así se ha referido también en la exposición de motivos a la ley 36.610. Pero si uno observa su configuración sistemática, lo que va a advertir es que siempre está relacionado con el tipo básico. Y entonces, uno que uno... a partir de ello podemos concluir entonces que es el tipo... el artículo 3.16.a. es agravado cuando se confiere al delito de terrorismo, cuando se refiere a cualquiera de sus modalidades o a persona que haya sido condenada como autor y partícipe. Es agravado cuando se refiere a que la ejecución de los verbos rectores se materializan en esta orientación. Entonces, no es necesario que se configuren los tres verbos rectores o no es necesario que se configuren cualquiera de las modalidades. Cualquiera puede dar a votar el tipo penal. Y en esa línea entonces hay agravantes en el segundo y tercer párrafo del artículo 3.16.a. que han sido referenciados en este caso. Es el caso también consideramos el caso de enfatizar que el artículo 3.16.a. es previsivo y tipo básico como ya hemos señalado. Pues la reacción dice si la exaltación o justificación o en el decimiento se hace. Entonces, de ahí que consideramos o predicamos que hay por sistemática hay que leer las dos normas. En cuanto a la importancia de las agravantes y en la configuración del delito de apología también hacemos lugar ¿no? Que hay que reparar en dos escenarios. Uno es la condición del autor cuando la norma dice en ejercicio de la condición de y aquí la norma dice docente de una institución educativa. Esto está descrito en el segundo paro. Si el imputado admite en este caso específico tener la condición de docente y que utiliza la red social con esos fines para difundir comunicados relacionados con actividad docente es concluir entonces que el medio se encuentra vinculado a su actividad y por ende debe verificarse la comisión del delito con la concordancia de la grabana. En el segundo escenario se le gusta al medio utilizado se propaga mediante dice o se realiza a través de medios de comunicación social descrita en el tercer párrafo del artículo 316. Es de suma importancia entonces reparar que la grabante se complementa complementa la configuración del tipo y dota de contenido al medio en este caso el medio web social Facebook no admite cuestionamiento en el caso concreto sin embargo la descripción del agravante no hace lugar a publicación propagación publicar compartir u otro sino al acto de realizar se propaga mediante o realiza a través de el acto de realizar es un hacer esto es hacer o realizar expresiones apologéticas utilizando la red social esa es la esencia de la configuración del agravante nótese la diferencia que asuma el legislador con el acto de propagar cuando dice mediante objetos libros secretos imágenes quiere decir que la configuración del artículo 800 del tipo básico y el tipo se complementa con la descripción de lo de la con la descripción típica el 316 con el 317 y hay que tener cuidado con la interpretación ahí ¿no? en este caso si se sostiene por parte de la fiscalía y el actor civil que se compartió publicó o divulgó lo que en realidad se realiza es un acto de propagación sin embargo la prohibición del uso de red social implica una prohibición de hacer ¿hacer qué? expresiones apologéticas acorde con el artículo 316 del código provincial penal un acto ejecutivo debe verificarse entonces con la prueba por eso nos permitimos al análisis de la prueba pero también en este portado hacemos un análisis de la aproximación o nos aproximamos al razonamiento que ha propuesto la fiscalía en la acusación y consideramos necesario ¿no? señalar lo siguiente la fiscalía analiza los alcances de la grabación y su configuración solo asume el análisis del verbo autor exaltar para referirse a un discurso en orden de autoridad refiriéndose a referencia veterinaria jurisprudencial concluye que el análisis de las expresiones apologéticas contenidas en la red social solidaridad y políticos folios 88 y 89 de su acusación complementaria subsanatoria ¿ya? es insistir entonces que la fiscalía no analiza ¿por qué? ¿por qué no se configura el agravante del segundo párrafo del artículo 316a? y menos aún es explícita la forma como el imputado con que Juan Calupe con que Juan Calupe por medio de la red social Facebook esto textualmente lo que dice el 316 realiza ¿ya? un acto apologético ¿cuándo en la adquisición de los hechos le atribuye compartir? la imputación dice compartió si esa es la atribución entonces ¿cómo es el acto de compartir? se convierte en un acto de realizar acorde con la exigencia del artículo 316 ¿no? entonces lo hace un significado por ejemplo dice la fiscalía hacer a otro partícipe de algo que es suyo fojas 89 sin embargo el imputado al momento que comparte comparte dice la fiscalía el cuestionado contenido apologético lo hace suyo para poder de manera pública o sea lo hace públicamente hay que tener cuidado con el uso de las expresiones y su significado y en este sentido si compartimos o reparamos en el contenido del de la publicación que aparece en la en en la web de la academia en la página de la la academia de lengua española que lo hemos puesto tal y como está porque la fiscalía veas desde el punto de vista de la traducción ya dice hacer partícipe de otro de algo que es suyo esta expresión asume la fiscalía o sea lo descontextualiza que hace descontextualiza el significado de la expresión ya porque desde ese mismo punto de vista tener con otra algo en común pero desde el punto de vista informativo porque es en este caso es la red social esto implica y la academia pone expresamente en una red social y esto omite la fiscalía en su argumentación por eso en la 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 en una en la red social entonces es una aplicación o sistema dice la madre poner a disposición de un usuario un enlace u otro contenido y se se real o la en la red y el alcance que corresponde asignar y no es el primero como se ha asumido en la acusación o los dos dentro del marco de los dos primeros como se asume en la acusación escrita ¿no? entonces el contenido asignado a la expresión compartir decimos nosotros se encuentra fuera de contexto y está graficado y viene en un acto de compartir una información en la red social con la expresión y la definición o la connotación que tiene implicancia con hacer suyo que asume la fiscalía en la acusación admite errores finalmente finalmente la discusión en este caso nos aborda y lo hacemos presente la confluencia de dos agravantes en medio y la condición de dos es porque razonamos primero a partir de la prueba y si concluimos en que no se configura no consideramos necesario hacer abresión ya al análisis de las agravantes más hacemos lugar en otro apartado a lo que el tribunal constitucional señaló sobre el delito de apología primero los cuestionamientos que dieron a partir de la sentencia 010 2002 PI sobre la constitucionalidad de la configuración delito de apología tipificado por decreto legislativo 25 405 hay que reconocer aquí algo con cuidado que el tribunal constitucional le reconoce al legislador la tipificación o sea la facultad al estado le reconoce la facultad para tipificar el delito de apología en el artículo 316 del código penal pero enfatiza en que es necesario delimitar su contenido y que la redacción que se incorpora y que se mantiene por el decreto legislativo 25 475 contiene o tiene un contenido indeterminado y señalo expresamente en el fundamento jurídico 88 el tribunal constitucional considera que el artículo 7 que modificó el artículo 316 o que mantuvo la redacción inicial dice y por ende su extensión artículo 1 de la 25 880 son inconstitucionales en cuanto tipifican el delito de apología en su versión genérica y agravada diversos tipos penales no describen con precisión el objeto sobre el que debe recaer la apología y lo que debe entenderse por ello hay violación al principio de legalidad habría una colisión entre información y entonces a partir de esto sosteremos que hay una línea delgada y que hay que ir con cuidado y que lo que lo que lo que juzgamos o tenemos sujeto del proceso penal debe cumplir en margen legalidad tipicidad y es adecuación a una descripción clara y adecuadamente comprensible del hecho penal relevado entonces sobre eso nos ocupamos hacemos lugar a la configuración de una conducta o una descripción concreta citamos el enlace donde aparece escrita la sentencia del tribunal constitucional más adelante nos referimos también a lo que el tribunal constitucional desarrolló y entendió en el fundamento 83 por apología como alabanza o argumento veanse por ejemplo fundamento jurídico 83 de la sentencia aludida exaltación sugestiva señaló también yo me conoció obviamente la facultad del estado de legislar en ese sentido y en ese sentido entonces aparece la ley 3610 con los verbos vectores exaltar justificaron altecer y no compartir en esa misma línea el tribunal constitucional por sentencia o en el expediente 05 2020 p.i.tc ratificó estas tres acciones concretas ver el fundamento jurídico 32 y se dijo exaltar es elevar a alguien o a algo a gran dignidad o aure por realizar el mérito o resaltar el mérito de circunstancias de alguien se dijo justificar es probar algo con razones convincente testigos o documentos aprobar algo o rectificar o hacer justo y en altecer es ensalzar y por ahí se sostiene que en altecer y exaltar es lo mismo pues tienen un mismo propósito elevar la condición de alguien bien en ese sentido entonces se destina nuestro análisis siguiendo las líneas que traza el tribunal constitucional en el fundamento 32 35 37 y se señala entonces que solo el acto de realizar los verbos de rectores exaltar justificar o en altecer el delito de terrorismo o sus autores condenados con sentencia firme configura la comisión del delito de apología antiterrorista más adelante en nuestro apartado nos referimos al delito de apología y la incitación a cometer delitos terroristas o actos terroristas tipificados en la ley 3010 el tribunal dijo que no hay delito apología no es delito de instigación y enseñamos los fundamentos que así se hace lugar nos referimos a la línea delgada que rige entre apología y libertades de opinión y expresión a partir de los fundamentos de la sentencia 03 2005 PITC y la sentencia 05 2020 PC hablamos como el tribunal constitucional desarrolla las dimensiones de la de estos derechos o estas libertades fundamentales y hace lugar al contenido de cada uno de ellos estableciendo un límite con las expresiones o con los verbos rectores exaltar justificar o enaltecer y finalmente nos referimos al delito de apología al terrorismo y la libertad de expresión o libertades fundamentales conexas en la jurisprudencia comparada por un ejemplo en el caso Surig versus Turquía sobre el derecho sobre los principios que orientan la valoración o la interpretación de hechos en este marco como el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión que debe interpretarse estrictamente que hay una necesidad de restricción que debe establecerse de manera convincente el alcance de esa necesidad y el ejercicio de la competencia de control que tiene el órgano jurisdiccional y que debe ser ejercida a partir de los tribunales también nos referimos en la misma línea a la sentencia del Tribunal Supremo Español en específico la sentencia 35-2020 que hace lugar y que desarrolla el contenido a los alcances del verbo exaltar o enaltecer y que se concreta en la manifestación de un discurso sobre actividades terroristas y finalmente la conclusión de toda esta alusión a la jurisprudencia comparada nos permite arribar a que los sancionados y hay reconocimiento para sancionar o reprimir es la ejecución de los verbos rectores exaltar justificar o enaltecer que por lo demás ya lo decimos en la parte superior nuestro código penal la configuración de nuestro código es de ejecución con excepción pero es de ejecución y en ese sentido la configuración de los verbos rectores hace lugar a esa línea que asume nuestro código delimitamos el objeto de análisis a partir de la imputación y ponemos este resultado es nuestro compartiendo una publicación dice la fiscalía dice que comete los verbos rectores compartiendo una publicación donde y reconoce la fiscalía dice que en esa publicación se enaltecía y justificaba el accionar del sentenciado por terrorismo Abimael Guzmán Rinos la defensa sostiene cuestionamientos pero también acentúa en determinados hechos y entonces concluimos en que la defensa no cuestiona la existencia de la red social de Norcho Pehuancalupe y su uso por parte del imputado no cuestiona también que el 18 de mayo del 2020 se compartió a través de esa red social una publicación de la cuenta social solidaria refugiados políticos en que se alude el 40 aniversario del inicio de la guerra popular en el Perú un saludo a Usman Guenoso destacando su liderazgo en actividades terroristas y la defensa de la doctrina del pensamiento marxismo el mismo no obstante el acto de compartir dice la defensa no se colocó ningún like o comentario es decir cuestiona que se haya hecho algún acto ejecutivo para elevar a un determinado nivel para una expresión para además de compartir otorgarle un contenido que signifique la tipificación o los verbos vectores descritos en el artículo 316 y 316a en nuestra delimitación del objeto de análisis hacemos lugar a estos a estas cuestiones que son objeto de aceptación como hechos no controvertidos y también a los hechos controvertidos hechos no controvertidos la titularidad de la red social o cuenta social o el no hecho que huanca señalamos la prueba que la declara así la da por acreditada que es la que ha definido la condena a cadena perpetua por delito de terrorismo a Guzmán Reynoso también ha quedado acreditado el contenido apologético de la publicación compartida el 20 de mayo también sostenemos que ha quedado acreditado y los hechos que aparecerían controvertidos y que hace objeto de análisis probatorio la autoridad y la publicación que contiene referencias al 40 aniversario la importancia quién es el autor qué es lo que tiene implicancia en el caso de esa publicación con contenido apologético la prueba actual hemos visto un acta de periodización de imágenes de la web social Facebook están citados los folios se aparece esta publicación aparece compartida desde la web social solidaridad de políticas publicadas el 17 de mayo del 2020 entonces el informe 167 2022 solventado en la audiencia del juicio general dice que el informante nos dijo en audiencia evidenciaría su interés personal dijo así y puso que porque Juan Caluque evidenció evidenciaría su interés personal porque ha compartido una publicación que es lo que nos dijo que no es autor solamente que compartió una publicación eso nos dijo y que no estaba del todo convencido porque dijo evidenciaría lo puso en condicional ¿sí? o sea no podría tomar este informe para sostener que Jorge Juan Caluque es autor y que además lo hizo predispuesto a él porque el testigo no nos dice eso ¿sí? entonces el informe técnico que es el que ha sido aludido también el informe técnico psicológico forense en 49 20 22 algo de las referencias concluye ¿no? se dice que es adepto o seguidor a la ideología senderista sin embargo no se logra establecer el impacto que genera dos cosas no hay impacto establecido ¿sí? y lo primero dice evidenciaría evidencias ¿no? se deduce primero deduce se deduce y cuando se le pregunta ¿qué analizó? y él dice que analizó la publicación ¿sí? y dice porque hizo porque compartió una publicación realizada por solidaridad con que a políticos entonces dice que es adepto a seguir ideologías senderistas la adicción habría que preguntarse si la adicción o la predisposición a algo se determina solamente por un acto o se determina por una serie repetida de actos cuando se le preguntó al perito o al testigo experto o al técnico se dice entonces si este señor examinó al imputado dijo que no lo examinó entonces nosotros sostenemos que el acto de compartir no significa de ninguna forma ¿sí? en antecer justificar o realizar más no se le atribuye la autoría en sus contenidos si el choque Juan Carlos que la audiencia no admite haber realizado comentario o acto que implica aprobación al momento de compartir la publicación de solidaridad de fugir de fugir políticos además admite no haberla realizado de otra parte se ha visto el informe psicológico 03 2023 que se ha cuestionado si los métodos utilizados son aplicados a víctimas pero hay que tener en cuenta de violencia pero hay que tener en cuenta aquí que el imputado es analizado en su perfil psicológico y dentro de un amplio marco si es víctima si es agresor es durante de un amplio marco más no se ha demostrado que los métodos empleados ¿sí? estén prohibidos para explorar la conducta de cualquier persona de cualquier ciudad entonces no encontramos tampoco más allá de algunas cuestiones relativas a los hechos que suscitaron la redención del informe inconsistencias en el informe bien entonces consideramos probado que la acusación fiscal ¿sí? se hace que hace referencia o el texto glosado ¿sí? corresponde a una publicación realizada por solidaridad refugiado político uno dos no se ha probado ni ofrecido prueba de que no choquehuanca no que pertenezca a este grupo solidaridad de refugiados políticos y como tal lo que estaba haciendo el 18 de mayo era replicando algo que pertenecía a el grupo del cual se encontraba vinculado ahí o del cual habría participado también ¿no? en la elaboración eso no lo podemos sostenir no ha quedado aprobado que sin ser miembro del grupo autodenominado solidaridad de refugiados políticos se vinculen actividades realizadas en esa línea ¿no? realzar y enaltecer la figura del sentenciado con más reinos ¿no? en este sentido la solo hay un solo acto y la alusión a que adicción vinculación es adepto dice el informe policial sí pero la adicción no se determina con un solo acto y más si no se analiza la personalidad del imputado y en ese sentido entonces no ha quedado aprobado que el jornal Tomás Choque Huancaluque es autor de la publicación de realizada por el grupo autodenominado solidaridad de refugiados políticos ¿sí? que es la que asume la fiscalía o es lo que deja entrever la imputación fiscal que le compartan la publicación porque es adepto porque se vinculen y eso es mentira o al menos quítemos esa mentira sino que eso no está aprobado ¿no? otro de la asignación de contenido apologético a la publicación realizada por grupos solidaridad de refugiados políticos como hemos expresado en el análisis en la misma línea de análisis no hay ninguna asignación mediante imágenes o expresiones para enaltecer lo que refugiados políticos hizo alusión ¿no? para justificar para este enaltecer actividades terroristas o personas condenadas por el delito de terrorismo nosotros concluimos ahí ¿no? que ha quedado aprobado que Tomás con Tomás con Juan Calupe Luque el 18 de mayo del 2020 comparte una publicación de una red social solidaridad de refugiados políticos pero no ha quedado aprobado que el mencionado al compartir el acto de publicación realizada por solidaridad de refugiados políticos añade acto expresión mediante escrito imágenes u otro ¿ya? que significa realzar en la tercera actividad de terroristas realizada por ocupado la intrusión entonces esas expresiones que darían contenido a los verbos lectores no han quedado aprobado ¿no? de la autoridad de la difusión y esto es importante y aquí en la misma línea de los medios de prueba sobre los a los que añadimos consideramos importante referir lo siguiente el uso de las tecnologías de información deja un rastro que es un IP una dirección aquí se cuestiona que no que no se hizo en el centro de trabajo que se hizo en su casa y se empecinaron en discutir inmensa en la prueba pero la fiscalía no nos trajo que se hizo desde el internet de su teléfono de su domicilio o desde el UGEP no nos trajo prueba pero eso deja un rastro porque la prueba está ahí ¿qué pasó con la fiscalía? no lo quiso ver no tiene la intención de ver desconoce que el uso de las tecnologías de información como la computadora o el uso de redes de comunicación deja rastro no hay prueba entonces nos ponen un link ¿desde dónde se hizo? si hubiera demostrado que la publicación se hizo desde la casa de Buenolcho de Huancalupe entonces la teoría de que lo compartió tercera persona no tendría sentido pero no se hizo prueba no se hizo lugar a prueba ¿bien? no queda aprobado que el acceso a internet utilizado para la publicación en la web social cuyo contenido apologético es explícito se hizo de internet que utiliza Buenol en su domicilio o desde el internet de su teléfono celular o desde el UGEL Carabay eso no queda aprobado ha quedado aprobado ¿sí? bueno el choque de Huancalupe está con la declaración de los testigos ¿no? se han referido en el informe de una determinada línea que es trabajador de UGEL no ha sido cuestionado por la fiscalía que asistía al UGEL en el 2020 es fácil de verificar la fiscalía no ha ofrecido pruebas y si no hay pruebas entonces y vienen testigos que nos han dicho que si trabajaba en el UGEL que si llevaba su laptop en el UGEL que compartía su laptop en el UGEL esa prueba no se iba a disfrutar ¿sí? al margen de determinadas inconsistencias que si usaba o no usaba el internet del UGEL que usaba de su teléfono personal ¿sí? pero más de un testigo nos ha dicho que si llevaba su computadora y que compartía y que en algunos casos se encontraba abierta la red social ¿sí? no ha quedado aprobado que realizó el acto de compartir la red social de la publicación Solidaridad Refugios Políticos que esta se realizó con un servicio en su domicilio centro de trabajo o utilizó compartiendo su teléfono celular la prueba de la vinculación al acto de compartir no ha quedado aprobada donde se hizo estos hechos nos someten a prueba contra prueba ¿no? o sea tenemos varios escenarios posibles tenemos dudas y si hay varios escenarios posibles eso hace de la insuficiencia de prueba bien entonces finalmente concluimos en que no hay prueba respecto de que se ha acreditado el delito y en dos líneas porque primero sostenemos de que la prueba no hace lugar a la enaltecer justificar o a la configuración de los verbos victorios de exaltar enaltecer o justificar actividades atoristas o personas condenadas por delito atoristas ¿no? la prueba por principio de presunción de inocencia o intervención indicial antes debe quedar probada con o los hechos deben quedar probados con prueba suficientemente los actos constitutivos o configuradores del delito de apología que se integran en los verbos vectores de alzar justificar enaltecer ¿sí? también son el escenario o son la esencia del objeto de prueba una asunción indirecta a los actos descritos puede afectar el contenido constitucionalmente protegido de libertades fundamentales como expresión opinión y difusión ver considerándose en este caso no ha quedado aprobado que ha realizado directamente actos de enaltecimiento o justificación o realizado actividad terrorista personas condenadas de terrorismo y por ende que el accionar de conquerón Juan Caluque configura la ley de aporte en este caso no ha quedado aprobado que la ejecución del acto de compartir de la cuenta en la cuenta de Reynol con Juan Caluque en una publicación de la red social solidaridad de estudios políticos se agregue expresión de aprobación o rechazo en ambas líneas respecto de la actividad realizada por el sentenciado Manuel Juan Rincos si no ha quedado aprobado entonces la ejecución que la ejecución del acta de compartir una publicación de la red social solidaridad de estudios políticos se le asigne contenido por el imputado no es posible sostener que el uso de la titularidad de la cuenta implique haber ejecutado un acto de publicidad o difusión que hemos anotado y que esto forme parte de los verbos vectores del delito de apología las referencias al contenido de la publicación realizada en la red social solidaridad de los políticos y apreciaciones a partir de su contenido de este contenido como si hubiesen sido realizadas por el imputado en que no se en que no en que se ha aprobado que no ha participado distante objetividad y de ser el caso su responsabilidad sobre la base de sus convicciones admite un derecho penal de autor que la doctrina y la jurisprudencia es unánime en rechazar en esos marcos entonces el artículo 398 del código procesal penal establece las variables por las que consideramos debe absolverse en la línea que ya hemos señalado la reparación civil si no hemos establecido la ordenación de causa real que el imputado sea autor de un ilícito descrito y delimitado de la norma penal no es posible sostener un dato en cuanto a las costas el artículo 502 500.2 del código procesal penal establece que no es posible poner pago de costas a la persona que resulte absueta y por lo que corresponde eximir del mencionado pago a imputado por esas consideraciones entonces el juzgado penal segundo juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada falla por mayoría absolviendo el señor Reynol Tomás Colquio Huanca Luque de la acusación fiscal por la Comisión Tenderita de Apología de Terrorismo Fiscal Penal por el artículo 316 y 316 del Corte Penal en agravio del Estado se ordena y se anula los antecedentes que se hubieran generados se archive definitivamente el proceso con sentido que sea dejándose sin efecto en las medidas cautelares que se hubieran emitido contra mencionadas se declara imputada la pretensión recercitoria promovida no se exime del pago de costas se ordena que se remitan los despachos correspondientes para la ejecución así como se pone en conocimiento al noveno juzgado de investigación preparatoria nacional para los fines de su registro se ordena se notifique firmados señores Pérez Escalante Inamique Laura a continuación lo dejo con el doctor Roldán para el desarrollo de ese encuentro que ocupa también en este caso quien presenta es un pleno concentrado Muchas gracias Adelante doctor Roldán Muchas gracias Bien Bueno en esencia estamos ante una sentencia absolutoria en mayoría de tal manera que el suscrito ha hecho un voto en discordia en el cual encuentra culpable al señor Tomás Colter Juan Caluque por el delito de apología al perro Se trata de un voto en discordia de tal manera que lo que resulta determinante a distancia es la sentencia en mayoría que lo absuelve sin embargo tratándose que el propósito de esta audiencia fue lecturar la sentencia voy a referirme nuevamente a los rasgos esenciales de los que ya en su momento señalé y que están contenidas en el voto singular que son un total de 17 páginas que sustentan el voto de condena por parte del suscrito bien a grande rasgo señalar y lo que está expuesto también en esta sentencia de voto en discordia que suscribe quienes hablan parte del análisis siguiente cuál es el tipo penal sobre el cual se le imputó al señor Tomás Colter Juan Caluque el delito que se le impute es la apología al terrorismo que fue la imputación específica tiene que ver con el haber exaltado justificado enaltecido a quien ha sido condenado por delito de terrorismo al señor Manuel Rubén Abimel Guzmaco Reynoso el tipo penal que ha sido encuadrado por el fiscal es el 316 del código penal como tipo base y la grabante es el tercer párrafo del 316A porque en qué se sustenta la grabante que cuando la conducta humana en el tercer de justificar a una persona condenada por terrorismo de manera pública se hace a través de medios tecnológicos o de mecanismos de difusión masiva como en este caso ha sido el Facebook pues entonces se configura la circunstancia agravante del tipo penal que sanciona la conducta con una pena de 8 años de pena privativa y libertad ni mayor de 15 años además de la inhabilitación que corresponde para el ejercicio tanto de la docencia como otros los hechos que trajo el fiscal a juicio fue que el señor Tomás Colquehuan Caluque había justificado enaltecido a cabecilla terrorista Abimel Guzmán y lo había hecho el día 18 de mayo de 2020 como a partir de compartir en su cuenta de Facebook una publicación apologética que obtuvo de la cuenta social solidaridad refugiados políticos el suscrito encuentra que hay una imputación objetiva por cuanto la el acto de compartir lo que se castiga en el derecho penal es la conducta humana es la acción pero toda acción que está guiada por la voluntad pues en ese sentido la conducta que se le atribuye al fiscal al acusado es el haber publicada en su cuenta de Facebook otra publicación realizada desde la cuenta de solidaridad refugiados políticos y que que contenía esa publicación pues exaltaciones en antecimiento justificación aquí llamaban en líneas textuales en este 40 aniversario del inicio de la guerra popular en el Perú saludamos con profundo respeto y cariño al presidente Gonzalo jefatura del partido y la revolución textualmente entre otras líneas más que siguen es la imputación del ficta eso fue lo que se publicó entonces encuentro responsabilidad objetiva en el señor este porque huanga porque hacen la publicación desde su cuenta de entonces eso no no es simplemente un acto de compartir ese acto de compartir también es una conducta humana consciente y voluntaria y así se estableció la prueba durante el clenar ¿qué fue lo que se discutió? no se discutió que el señor Gorkio Huanca maneje un Facebook y tenga su cuenta no estuvo en discusión que desde esa cuenta hizo la publicación apologética tampoco estuvo en discusión que el panfleto que publicó el señor Gorkio Huanca tenía contenido apologético que justificaba enaltecía y exaltaba al señor Abimaruzma Reynoso condenado por delito de terrorismo como tampoco estuvo en cuestionamiento que el señor Gorkio Huanca siendo profesor Lujel no tenga conocimiento de quién es la persona de Abimaruzma Reynoso lo dijo en el plenario que sabía que se trataba de una publicación apologética lo que vino a plantear en el juicio el señor Gorkio Huanca es que dicha publicación si bien había salido de su cuenta de Facebook pues de su cuenta de Facebook lo habría hecho alguna otra persona e ingresó como cuartada el hecho de que era posible que en su trabajo como utilizaba su laptop y las redes sociales abiertas alguien por el contexto en el que se desenvolvía alguien o sea otro profesor o un estudiante quizá había hecho la publicación desde su cuenta de Facebook aprovechando su su confianza o buena voluntad ¿no? esa fue la cuartada que representó por eso es que el debate que lo circunscribí al conocimiento y voluntad no estaba en discusión la prueba sobre que la publicación se había hecho desde la cuenta de Facebook de señor Gorkio Huanca lo que estaba en discusión era si él tenía conocimiento y voluntad de haber realizado esa conducta de publicar en su Facebook un panfleto de apología al terrorismo y en ese sentido la pregunta que se planteó en el voto en discordia es la siguiente si es probable que la conducta atribuida al acusado no sea producto del dolor de la conciencia y voluntad de la gente sino que por su negligencia ¿no? en la administración de su cuenta de Facebook alguien no sabemos quién alguien ingresó a su red social y realizó la publicación sin su conocimiento así es como sobre ello se circunscribió el debate si sabía o no o si había o cabía la hipótesis alternativa de que alguien lo haya hecho por él sin embargo en el plenario aún a pesar de que el señor Colquio Huanca trajo varios testigos a juicio ninguno pudo ninguno calificaba como testigo de presencial ni de referencia en relación a los hechos todos se refirieron de que sí que prestaba su lapto de que a veces estaba su red social pero nadie a ciencia cierta pudo decir yo porque lo ver en tal pecho o estado en contacto con eso entonces lo que sí se vio es que justamente una psicóloga que ofreció el señor Colquio Huanca juicio para determinarle que no era adecto a la ideología terrorista manifestó de manera espontánea en el juicio que el señor Colquio Huanca le había manifestado de que sí había hecho la publicación él pero que lo había hecho por curiosidad además de ello a las inferencias lógicas que se llegan a partir de que una persona que tiene un feo y que administra un feo y con los conocimientos y el riesgo intelectual que tiene el señor Colquio Huanca era obvio que tenía conocimiento de que lo que estaba publicando era una apología del terrorismo y aún así como lo manifestó su psicóloga en juicio lo habría hecho por curiosidad sin embargo llegó a la conclusión de que una persona del señor Colquio Huanca que no ha sido profesor no ha sido en Puno ha sido director de colegio además docente durante más de 20 años no era posible inferirle que se trate de una mera inteligencia o una curiosidad el cumplir el publicar en su cuenta de feo una una publicación de carácter apologético que vendía exaltaba justificaba enaltecía a quien públicamente cesado resulta ser un cabecilla terrorista de sendero luminoso entonces en la persona del señor Colquio Huanca que es un profesor de colegio no cabe pues la curiosidad o la necesidad era consciente y de eso no cabe duda porque la prueba de que se tratara de un pancleto apologético al terrorismo y aún así lo que ha hecho es realizar una conducta humana que es publicar en su cuenta de feo dicho contenido de apología y eso al hacerlo a través del feo y de manera pública esa es la razón por la cual se advierte en la comisión del delito porque lo hace público logra la difusión que el tribunal constitucional ha hecho se requiere de que se incite a la violencia y que esto tenga un alcance público a través de un discurso insidioso el discurso es manifestamente insidioso manifestamente una apología de terrorismo y ha tenido alcance público toda vez que independientemente si le dieron un like o no le dieron un like lo cierto es que hubo difusión de la apología a favor del señor del condenado a terrorismo a mi maestro entonces de esto ha quedado acreditado por esta razón mi voto es de condena mi voto es de condena en relación al señor cualquier guapa pero en la determinación de la pena lo que ingreso a analizar es un error de prohibición directo vencible considero de la valoración conjunta de la prueba considero que es posible que en el agente haya habido una confianza de hacer la publicación apologética consciente de que es una apología pero quizá con alguna confusión o error en el conocimiento respecto de que creerse justificado creerse que no cometía el delito por cuanto justamente es lo que hace un momento se señaló pensando de que como no es la publicación él no la hizo no la creó la publicación entonces estaría exento de toda responsabilidad penal entonces ese conocimiento erróneo ese conocimiento deficiente de la norma penal para el suscrito le permite arribar a un error de prohibición directo vencible vencible porque su calidad de profesor durante tanto tiempo la publicación en su feo ha podido él vencer esa valla y ser consciente de que lo que estaba manteniendo su feo era una apología de lo mismo dada su calidad es como docente entonces eso hace que no le exime responsabilidad penal pero si atenúa la pena y en ese sentido mi voto ha sido de condena para el señor reno y tomás como autor del delito contra la tranquilidad pública apología del terrorismo que está tipificado en el primer párrafo del 316 en su modalidad grabada en el tercer párrafo del 316 sea del código penal y considero que debe imponerse el 4 años de pena privativa en libertad suspendida sujeto a finamiento de regla de conducta además de 10 mil sobrejes por concepto de reparación civil y también debe estar condenado al pago de costas y la inhabilitación para ejercer la docencia en colegio de carácter público o privado por la comisión del delito de policía ese es el voto singular que lo expreso en un voto de sentencia minoritaria 17 páginas que también van aparejados a la sentencia mayoritaria bien con esto el colegiado ha cumplido se ha cerrado la instancia también se ha dado lectura a la sentencia corresponde ahora preguntar a las partes si se si se muestran conforme o interponen recurso de apelación sin duda que esta sentencia que ya ha sido lecturada en su integridad que resulta inmodificada va a ser notificada el día de hoy a las casillas electrónicas correspondientes me refiero al soporte escrito al contenido entonces corresponde preguntar a las partes si interponen recurso de apelación empecemos por el ministerio público o están conformes me refiero con la sentencia en mayoría que lo suelga señor cualquivante claro está que es la que se impone señor fiscal o señora fiscal bueno por parte del segundo despacho no estamos conformes con lo resuelto miembros del colegiado interponemos recurso de apelación se tiene por interpuesto recurso de apelación por parte de la señora representante del ministerio público de formalizarlo y fundamentarlo por escrito con arreglo a ley y en el plazo establecido bien seguidamente actor civil se está conforme interpone recurso de apelación contra la sentencia en representación de la procuraduría pública especializada en delito de terrorismo no nos encontramos conformes con la sentencia de solutoria e interponemos recurso de apelación bien de igual manera se tiene por interpuesto recurso de apelación debe sustentarlo y formalizarlo por escrito y en el plazo de ley establecido bien entendemos que la defensa está conforme ¿no? defensor sí señor buenas tardes nos encontramos conforme con la sentencia en mayoría absoluta muchas gracias muy bien gracias bien entonces con eso ya hemos culminado y no cabe más que cerrar la sesión será notificada la sentencia y la oportunidad estaremos a la espera de los recursos de impugnación por escrito para efectos de que sean calificados y resuelto por despacho bien entonces sesión 3 y 41 cedo la aposta a la doctora Pérez muy buenas tardes conmigo muchas gracias doctor bien el juicio ha terminado para este ciudadano y se da por concluido el presente juicio cerrando la sesión a las 3 de la tarde con 41 minutos buenas tardes gracias